¿El Kpop siempre hubo un gran misterio? ¿Por qué siempre pasa algo con los grupos con 6 integrantes? Hoy veremos algunos casos Puedes contestar a tu baile por favor y preferir que haya para descubrirlo Para entenderlo en el video hay que dar un buen contexto En el Kpop hay una cantidad de infinidad de miembros en los grupos Por ejemplo 9, 12 o mucho más Pero hay uno que siempre se roba la atención del público Que son los 6 integrantes ¿Por qué es una maldición un grupo tiene 6 integrantes Uno se va a ir? O va a haber un conflicto dentro del grupo ¿Sabías que Alicera fin al principio era un grupo de 6 integrantes? Bueno, estaba desde su debut Probablemente lo sabrías Estuvo 2 semanas básicamente poco Pam es una chica muy joven que estuvo involucrada en escándalos de bullying Todas las acusaciones culminaron el 20 de mayo de 2022 Debutó al mismo mes y la agencia decidió sacarla del grupo Este mayo se filtró un documento donde la acusaban de bullying En este canal se ha hablado mucho de Sojin Básicamente el estilo de Sojin es que estuvo en un hiatus por también acusaciones de bullying En resumidas cuentas primero entró en un hiatus porque no querían que mancharan la imagen del grupo Luego de ser expulsada del grupo Airedo entró como en una especie de pausa de activismo Realizaron actividades como solitario pero no globales Sin embargo volvieron un año después con uno de sus mejores temas Y además llamó Tomboy que recapturó su carrera totalmente En este caso Wonyeon no fue expulsada de su grupo Pero sí se vio afectada mentalmente Mucho serán Wonyeon es una idol muy odiada ¿Por qué? Bueno, puedes ver el video donde te lo cuento Fue odiado por razones sin sentido La idol fue tan atacada por un monstruo sobre todo Que decidió demandarlo y ganó la demanda El caso de SheFriend también tiene un video donde más o menos lo explico Que es el de Hive así que te recomiendo verlo SheFriend le iba bien pero lo deseó adquirirlo a Hive Al principio iba todo bien porque iban sacando éxito Sin embargo hubo una disolución temprana Fue una disolución que nadie se la venía a venir Y por último tenemos a Genie de ex Enmix Es una de las cosas más extrañas porque nunca se aclaró bien qué pasó Sin embargo hoy en día Genie es solista y Enmix sigue sus estrategias como 50 grandes Y en este video aguardamos algunos casos de grupos de kpop Que perdieron algunos integrantes o perdieron la famosa maldición de sus integrantes Si conoces otro grupo no usen comentarlo así en la segunda parte Si te gustaría también comentalo Y nos vemos en el próximo video Seguimos en mis redes sociales Y si fue esto chicos